¡Eh! ¿A qué velocidad iba? No lo sé. Solo puedo calcularlo en los rodillos. Nada de rodillos. Oh, ¿y Fernando Alonso? Aquí, Fernando. ¿Quién es Fernando Alonso? Mi asesor personal electrónico. Ya sabe cómo en el teléfono. Tendrá teléfono, ¿no es cierto? Los coches de carreras no tienen teléfono cruz. Fernando, calcula la velocidad del señor McQueen y dímela. Calculando. Yo le seguiré lo más cerca que pueda. Su traje transmitirá su velocidad a Fernando. Vale, como quieras. Vamos allá.